¡Suscríbete al canal! Hoy nos encontramos en el Jardín de las Naranjas, en una de las colinas que componen la ciudad de Roma, justo a espaldas de la Basílica de Santa Sabina, que ya conocíamos en nuestro video pasado. Y hemos subido nuevamente hasta esta colina para meditar juntos el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9. En este segundo domingo de cuaresma, contemplamos a un Cristo que se acompaña de Pedro, Santiago y Juan y los lleva a un monte. Les dice, vamos a orar. Y ya en el monte, en esta montaña, se transfigura en su presencia, cambia de rostro. Físicamente, subir a una montaña es complicado, es difícil. Subir un monte, subir una loma es difícil. Tiene, conlleva un esfuerzo físico. Bueno, la cuaresma es precisamente este camino de esfuerzo. Pero es un camino que nos conduce a un lugar. El esfuerzo en esta cuaresma no es un esfuerzo sin sentido. Al llegar a la colina, Cristo se transfigura en nuestra presencia. La cuaresma nos conduce al tiempo de la Pascua. Por eso, hemos querido traerlos hasta este lugar. Precisamente para meditar sobre esta subida junto con Jesús. Para contemplarlo en la Pascua. Ya sabemos que en el tiempo de cuaresma hemos de incrementar nuestra oración. Esa es precisamente la invitación que Cristo hace a sus discípulos. Vamos a orar. Pero también está la limosna, el ayuno. Esto requiere un esfuerzo, pero con la convicción de que en el monte hemos de contemplar a Cristo transfigurado. Y con Él adelantamos nuestra propia Pascua. La buena noticia es que Cristo resucita. Que al final del camino hemos de encontrarnos con Cristo resucitado. Cristo transfigurado y con Él también nos transfiguramos nosotros. Cambia nuestra vida. Nos acercamos más a Dios. Gracias. Gracias. Gracias.